Naruto muy bien basta de bromas y comencemos. Ahí comenzaría la batalla entre los dos en la cual Kiba iba ganando terreno poco a poco ya que Naruto al no ser instruido barra entrenado por su sensei no sabía como pelear ni tampoco sabía jutsus elementales lo cual le jugaba en contra ya que Kiba fue entrenado por su sensei y tenía las técnicas de su clan. Time skip 20 minutos. Se podía ver a un Naruto todo golpeado con la ropa un poco rasgada mientras Kiba estaba con apenas unos rasguños. Kiba. Ya rindete perdedor. Naruto. Ja. Si claro y perder la oportunidad de ascender a Chunin. Ni loco. Kiba. Solo lo digo por tu bien ya que te estás viendo como el estúpido que eres. Sakura. Si y vamos acaba con el Kiba. Acaba con el monstruo. A todos les cayó una gota al estilo anime mientras también estaban confundidos ya que no sabían por qué le llamaba demonio. Pero seguido de ella Kiba fue alentado por todos los aldeanos los cuales le tiraban cosas a Naruto mientras gritaban que mate al demonio. Kiba estaba realmente muy confundido ya que no entendía por qué lo llamaban demonio y por qué le tiraban cosas. Pero su instinto animal le decía que había peligro por lo cual miró de donde venía y vio que era de Naruto el cual estaba arrodillado en el piso. Agarrándose la cabeza mientras emanaba un aura asesina. El del miedo dio unos pasos atrás mientras Akamaru el cual estaba convertido en un clon de Kiba. Se destransformó y salió corriendo hacia donde estaba la alfa la cual era la madre de Kiba. Todos se sorprendieron tras ver esto ya que era raro que Akamaru se separara de Kiba su compañero. Anabiyuga hermana menor de Inatayuga solo por un año estaba sentada al lado de su padre Yashiyuga líder del clan Yuga al cual lo miró. Y notó que estaba más serio de lo normal cosa que ella no entendía el por qué. Decidió activar el Byakugan para ver si podía notar algo raro en el ambiente. Al activarlo miró hacia la pelea y se sorprendió al notar la increíble acumulación de chakra que tenía Naruto Ushimaki en el estómago. No podía saber si era un ataque sorpresa o qué, pero siguió observándolo. Kiba. ¿Ku que es ese instinto asesino que sale de él? Ve bueno no importa debo de derrotarlo ahora que está indefenso. Vamos Akamaru. Miro para su costado y noto que no había nadie. Akamaru. Mente Naruto. Estaba él parado en medio de un charco y al frente de él una jaula enorme. Naruto. ¿Así que tú eres el Kyuubi? Kyuubi. ¿Qué pasa mocoso? ¿Acaso no me tienes miedo? Naruto. Enfrente la muerte varias veces en mi infancia, no podría temerle a un zorro gigante. Kyuubi. Buen punto Gaki. Naruto. Y. ¿Por qué estoy aquí? Kyuubi. Si estás en este lugar de seguro, será porque necesitas mi poder para derrotar a ese mocoso. Naruto. No es cierto, yo derrotaré a Akiba con mi propia fuerza. Kyuubi. Kyuubi. Ja. ¿Te viste en el estado que te dejó? Naruto. Eso no importa, igual si necesitara de tu poder no me lo darías cierto. Kyuubi. Kyuubi. Eres bastante inteligente y yo que pensé que eras un tonto cabeza hueca. Naruto. Todos piensan lo mismo. Kyuubi. Escucha. Naruto. ¿Qué? Kyuubi. Kyuubi. ¿Te prestaré un poco de mi poder a cambio de algo, Naruto? ¿De qué? Kyuubi. Necesito que cumplas una venganza por mí. Naruto. ¿Contra quién? Kyuubi. Contra Madara Uchiha. Naruto. ¿Otro bastardo Uchiha, que no que él estaba muerto? Kyuubi. Eso pensaba pero no. Ahora anda con unas túnicas negras con nubes rojas y una máscara en espiral naranja. Naruto. Pero tú me prestarán el chakra cuando lo necesite. Kyuubi. Trato, pero cada que uses mi poder tendrás que matar a alguien. Naruto. ¿Pero por qué? Kyuubi. Tómalo o déjalo. Naruto. Está bien, dijo para seguido tomarse de la mano Naruto tomar un poco de los dedos del Kyuubi para cerrar el acuerdo. Naruto. Aaaaaa grito para seguido levantarse y ser rodeado por un chakra rojo intenso mientras le salía una cola. Sus colmillos se hacían más largos y filosos con sus ojos volviéndose rojos. En ese momento, Kyuubi sintió el verdadero terror. Gaara. Ku que ese sepó poder decía mientras le temblaba las manos y daba un paso hacia atrás cosa que hizo que se asustaran sus hermanos ya que, para asustar a su hermano haciéndole retroceder y temblar debe de ser algo sumamente peligroso, pensando que ese tal Naruto Uzumaki de seguro era un monstruo. Kyuubi. M. Monstruo. Nota del autor. Este compa ya está muerto. Oh no más no lee. Han avisado. Oh fin. Nota del autor. Se asustó al ver los ojos rojos rasgados que tenía y retrocedió unos pasos más por el instinto asesino que desprendía. Hiruzen estaba preocupado ya que él no podía interferir en las batallas de los participantes, pero si seguía así puede que el Kyuubi rompa el sello y se libere. Mientras los pensamientos del kasecaje, o al parecer ahora desprende más poder que antes, podría ser un buen recipiente kukukukuku. Kiba, ¿cu que es ese poder Naruto? Naruto, prepárate para sentir el dolor perro mugriento, Kiba, GRR maldito o dijo para seguido olvidarse del miedo y arremeter hacia Naruto el cual se quedó quieto esperando el golpe, cuando llegó Kiba le dio un puñetazo en la cara, pero a Naruto no le hizo ningún efecto, contrario de Kiba el cual se quemó el puño apenas lo tocó, Naruto, ¿qué pasó pulgoso? ¿dónde está el alfa? jajajajaja, Kiba, GRR en ese estado no podré ganarle, es más si sigo peleando de seguro podrá matarme, yo me rin, Naruto, oh no 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 te dejaré rendirte dijo para seguido a una velocidad imperceptible para la mayoría de los espectadores, aparecería en frente de Kiba el cual le puso la mano en la boca para seguido con fuerza golpear su cabeza contra el suelo, Naruto, no 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 todavía no terminamos, Naruto con sus cinco sentidos mejorados por el kiwi pudo escuchar como aquellos que llamaba amigos lo llamaban demonio, monstruo, Naruto, si tanto insisten me convertiré en ese demonio que ustedes desean, levantaría a Kiba y le pegaría una patada mandándolo a volar y después pegarle repetidas veces en la cara desfigurándolo hasta casi matarlo, pero no se detendría ahí ya que saltaría y caería sobre la pierna de Kiba así quebrándola, iba a seguir pero notó que se había quedado inconsciente por lo cual el presentador detuvo la pelea dando como ganador a Naruto todo esto estaba siendo observado por Anabila cual no podía creer el increíble chakra que desprendía y la manera de pelear de aquel chico inútil, cabeza hueca que decían que era, iba a desactivar su doujutsu ya que pensaba que la pelea había terminado pero notó otro chakra intenso, menor al de Naruto pero igual peligroso, miró del lugar donde provenía y vio a un chico de pelo rojo el cual estaba emanando chakra por todo su cuerpo, principalmente todo salía de su cabeza no entendía por qué pero siguió observando, Gaara, madre quiere su sangre, madre me pide que lo mate, Dmari, no Gaara ya viste el poder que tiene esa persona es superior al tuyo, Gaara, cierra la boca o te mato, Temari asustada se callaría, mientras Gaara saltó hacia la arena frente a Naruto, mente Naruto, Kyuubi, cuidado Naruto, 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 ¿eh? ¿por qué? Kyuubi, esta persona es igual a ti, es el contenedor de un biju para ser más exacto el de una cola, Naruto, ¿qué? Kyuubi, lucha con todo y no pierdas ya que, si no todos se burlarán de mí por tener un recipiente débil, Gaara, madre pide tu sangre, Naruto, oh shit